La muerte inesperada de un familiar que ha sido víctima del virus SARS-CoV-2 puede llegar a ser un evento catastrófico para una familia completa, especialmente cuando no estamos preparados. Aunque suene como algo inusual, sobre todo cuando ya se ha aplicado la vacuna a adultos mayores y jóvenes, el realizar previsiones como un testamento puede ahorrar muchos inconvenientes para los deudados de una persona que pierde la vida por COVID-19. Septiembre es un buen momento para hacer este trámite. Ahora que se acerca el mes del testamento y un buen número de notarios celebra con descuentos. Se dan algunas facilidades económicas para que todo ciudadano mayor de 18 años, en pleno uso de su conciencia, de su estado mental, pueda disponer respecto de sus bienes. En total, el número de fallecidos a nivel mundial se sitúa actualmente en 4.478.800 personas. Estados Unidos es el país con mayor número de víctimas hasta el momento, con 633.761 muertes. Brasil, 577.565. India, 436.861. México, 256.287. Familias de víctimas COVID que perdieron la vida antes de que las vacunas arribaran al país, lamentaron que durante el pico de la pandemia, durante el 2020, los hospitales no se dieran abasto para atender la demanda y en algunos casos en el acta de defunción no declaraban la muerte por COVID para ocultar cifras. Cuando me lo entregan a mí a él, me lo entregan paraflégico. O sea, él no movía ni un dedo, nada, solo los ojos. O sea, me lo entregan así y me dicen, llévenlo al muñoa. O sea, no me dieron ninguna explicación por qué quedó así. A los 12 días él fallece por falta de aire, o sea, porque se le cerró la trácea. En Chiapas, los registros de la Secretaría de Salud revelan que en julio 48 pacientes COVID perdieron la vida, mientras que en agosto las cifras se duplican 85. Aún con la vacuna aplicada para evitar más contagios, se deben seguir las medidas pertinentes. Los primeros casos del nuevo coronavirus surgieron en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, la pandemia se ha extendido por todo el mundo, rompiendo las fronteras hasta asolar a todos los continentes y las defunciones parecen no tener fin, aún con la aplicación de las distintas marcas de la vacuna. Claudia Lobatón, Meganoticias.